Mi nombre es Giovanna Espinosa y soy mentor espiritual de Sanación Interior. Llevo varios años ayudando a personas a vivir su proceso personal de transformación. Dentro de mí sabía que mi vida no era lo que estaba viviendo en el momento, sabía que había algo más. Entonces esa búsqueda de creer que había una pequeña posibilidad de un algo más me hizo someterme a 100 días personales de Sanación Interior. Y en ese conocerme, en ese ir sanando fue lo que me fue dando respuestas, que después eso se fue desarrollando también con ayuda a otras personas para enseñarles el propio proceso. Estaba con una autoestima muy bajo y ahora mirarme como ahora me miro es muy valiente. Y esta conferencia está creado para las personas que un día se sintieron como yo me sentí, que nadie les escuchaba, que nadie creía en ellas, que no podían tomar decisiones. Desafortunadamente en Nueva York, específicamente en el área de Long Island, veo que la salud mental necesita más ayuda y no hay suficientes recursos. Y es por eso también que he creado este libro como una guía de respuesta a que atrás de la ansiedad hay una sanidad y que todo inicia cuando se toman pasos diferentes. Así que si tú sientes un llamado en tu vida de hacer algo, cuando des el primer paso, las puertas se irán abriendo para ti.